hola chicos y chicas aquí un día más en palomensajeros gsg no olvidéis suscribiros vamos allá y hoy vamos a ver una cosa vale vamos a ver como esta semana no vamos a poder no voy a poder competir vale en la carrera no es que no pueda sino que no puedo llevar los palomos y tal y entonces no voy a poder competir esta de medio fondo tenía dos preparados para medio fondo para así poder llevarlas a fondo y a gran fondo pero luego vamos a dejar para el año que viene y nada y así no tendrá estarán más fuertes y a lo mejor nos vendrán mejor vamos a llevar a gran fondo vamos a llevar las siguientes de fondo la siguiente semana y la otra de gran fondo llevaremos a gran fondo haremos un gran fondo vale estamos preparando para gran fondo y nada ahí iremos haciendo vídeos vale de cosillas y para entretener un poco y que haya emotividad en este en este canal vale iré haciendo vídeos poco a poco hoy vamos a ver las alas vale hay muchas teorías las alas y la vamos a ver hoy yo creo que puede servir para alguno para los nuevos va a servir va a servir mucho y para los que es para los que estáis empezando y para los que ya sabéis cómo va esto del tema de las alas y todo esto pues no no creo que os valga mucho pero también os puede ayudar algo estoy investigando varias cosas de las alas que hay muchas cosas en las alas y mucha gente no la sabe entonces la veremos vale estoy volando exhortar a los adultos tengo los adultos sueltos hay que se pongan en forma iban volando los fieras y como vuelan tan fuerte fuerte están muy bien y aquí tengo pichoncicos que ya mismo quiero sacarlos hoy los voy a sacar hoy voy a empezar a sacarlos pero primero quiero que los otros vuelen bastante vale porque hay muchos que me estáis preguntando y como hago esto de es una cosa vale que primero los adultos tienen que dejar los que vuelen que se canse y cuando empiecen a pararse los adultos ya estén cansados pues soltáis los pichones y entonces tiene más posibilidad de que se pierdan menos de que se vayan con los adultos que pasa que los adultos tiran mucho los pichones los van a servir y cuando estén cansados se tiran por ahí y a lo mejor luego luego se extravían no saben orientarse porque son pequeños una de las cosas vale que suele pasar en los pichones es una manera de enseñarlos fácil esperar a que se canse los adultos y luego cuando estén parados en el tejado pues soltáis los pichones y si salta algún pichón y ve a los otros parados pues enseguida se tirará al palomar tenéis más posibilidades de recogerlo un pichón salte bueno ahora veremos lo del ala y así vamos viendo cosillas voy a la rutina de todos los días a limpiar los pichones de estos que se vayan enseñando poco a poco vale mirad os voy a explicar más o menos vale el ala aquí porque he hecho un vídeo vale pero no se ve muy bien el ala y yo que sé y no quiero alterar mucho los palomos de cría vale que tengo en la cría mirar el ala os voy a hacer un ala vale a ver esto sería la parte de arriba del ala vale más o menos vale un ala vale y ahora plumas tal 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 y aquí la parte inferior vale es un ala vale más o menos hay muchos vale os voy a enseñar lo que es el ala vale mirar hay muchos que detectan si es de gran fondo esta parte de aquí vale que en el vídeo no sé mucho vale he hecho antes esta parte de aquí vale se sabe porque estas plumas giran para dentro vale estas plumas están girando para adentro y está están girando para afuera y por eso se ven vale se ve en la parte inferior pues esta parte inferior es la que detectan que cuando más larga sea vale más más de gran fondo es la paloma vale esa es una de las teorías del ala y cuanto más corto sea por ejemplo esta a ver esta sería de medio fondo vale por lo menos y vamos a hacer otra de velocidad esta sería de velocidad vale por ejemplo veis el ala que esto es más corto mucho más corto esto aquí tiene que ser mucho más corto está más larga y una de gran fondo vale no soy muy buen dibujante pero bueno más o menos para que hagáis una idea de gran fondo a ver por aquí sería aquí sí por aquí más o menos vale y estas son las partes de afuera esta es la parte de afuera de nada vale pues vale mira esta es la parte por esta sería de gran fondo vale de medio fondo por ejemplo a fondo vale y esta sería de velocidad no es esta parte acá en más pequeña que es la que me refiero yo vale cuanto más pequeña más de velocidad dicen que es pero a mí eso no me interesa mucho porque he detectado que tengo palomos que tienen la misma ala como ésta vale a proporción de la paloma tiene la misma diferencia de de por ejemplo de plumas de estas inferiores vale tiene las mismas y he detectado que la el impulso nervioso que tienen es mucho más fuerte y entonces cuanto más impulso tiene el ala más cuanto más nervio tiene el ala significaría que es de velocidad vale pillándolo como lo explicaré en el vídeo vale estoy haciendo esto porque en el vídeo no se ve muy bien lo que estoy explicando esta parte inferior no se ve muy bien vale y aquí podría hacer un poco mejor idea vale de lo que es la sería la la de gran fondo vale y esta sería porque el medio fondo y está de velocidad ya veis que la parte inferior mucho más grande la de gran fondo sería mucho más grande la de medio fondo sería más corta y la de velocidad muy corta pero bueno en proporción del palomo hay palomos que tienen esta ala vale y lo que digo yo tienen más nervios mucho mucho más nervios entonces se detectarían que serían como de velocidad a medio fondo entonces esto no tiene mucho nada que ver sí que es verdad que la gente lo que dicen que lo que más le habla en la cesta vale la cesta me refiero que cuanto más cuando más lo van viajando van detectando el palomo que es más de velocidad o de más de tirando a medio fondo a fondo a gran fondo vale ellos lo detectan así y también es una manera de detectarlo así que se ve sí pero esta es una teoría y si a alguien le interesa para ver sus palomos como son porque a lo mejor tenéis palomos y no tenéis ni idea del impulso que tiene o o si son de medio fondo de gran fondo de velocidad y está para los que estáis empezando pues podéis verlo y es una teoría la del ala vale ahora os pondré el vídeo el otro que he puesto vale para que veáis un poco de cómo estoy hablando de esto vale el impulso que tiene cada paloma y tal vale ya sabéis que cuanto más impulso tiene la paloma más de velocidad es bueno aquí estamos y os voy a enseñar la teoría del ala vale para que veáis como como es vale a mí me gustan unas cosas vale que por ejemplo os voy a enseñar las plumas hechas de polvo pero bueno y ya las plumas para cambiar las viejas viejas pero bueno os la voy a enseñar vale os voy a enseñar esta paloma por qué detecto yo que tiene alas de velocidad vale hay mucha gente vale que a ver si lo puedo enseñar aquí a partir de aquí a la mitad vale donde se parte por ejemplo estas plumas que van para abajo cuando me veis este dedo estas plumas que van para abajo vale esa es la mitad del ala vale y estas plumas que van para tirando para arriba que van torciéndose para arriba vale significa que está en la otra mitad vale entonces como detecto yo un palomo de de velocidad y de gran fondo vale hay mucha gente que hace esto abre la ala entera y dice mira cuanto más larga sea esta parte de aquí por ejemplo a ver si lo puedo enseñar esta parte de aquí cuanto más larga sea la del sobaco vale la llamo yo esta de aquí de la mitad que es esta parte de aquí donde estoy señalando con los dedos vale toda esa parte de ahí cuanto más larga sea dicen que es de gran fondo vale pero eso no significa nada porque esta paloma es de velocidad a mi esa teoría no me gusta vale pero esta paloma es de velocidad es que tiene un nervio increíble como detecto yo que es de velocidad es que tiene muchísimo nervio vale y es imposible que un palomo con tanto nervio con tanta fuerza sea de de gran fondo de gran fondo tiene un nervio más lento vale tiene el nervio más lento vale os voy a enseñar una cosa mirad esto hay muchos que no lo saben pues lala vale es una teoría vale a muchos no les importa esto porque los que dicen es que le manda la cesta vale si la la teoría es esa que manda también la cesta vale pero eh espera tranquila nerviosa de velocidad esta se nota muchísimo mirad a ver si se ve bien el nervio ahora que se ha tranquilizado lo veis el ala mirad el ala o bien sujetándolo así con un dedo detectáis el ala como ven le ponéis el dedo debajo da igual como sea así mismo mirad lo veis el nervio que tiene en el ala mira que nervio que tiene eso es porque tiene mucho como puedo explicarlo tiene al tener tanto tanto nervio y tanta tanta actividad su sangre y su nervio hace ese impulso vale entonces se detectaría que es de velocidad esta paloma es que es imposible que llegue está a un gran fondo con tanta velocidad que tiene que sí que a lo mejor puede llegar pero se agotaría en medio camino habéis visto que nervio que tiene en el ala mirad mira como se mueve esta es velocidad pura es que tiene un nervio increíble vale y ahora vamos a pillar para que veáis y mirad eso que dicen vale tiene que estar esta parte esta parte de arriba tiene que estar aquí en la cola vale para saber cuanto más corto por ejemplo si fuese así de corto sería velocidad pero si fuese así sería de medio fondo y si fuese hasta aquí sería de gran fondo vale pues eso esa teoría a mi no yo que sea a muchos les gusta vale pero a mi no me gusta por esa razón porque cada palomo tiene un nervio diferente da igual el esto del ala que tenga y vais a ver ahora os voy a explicar el porqué os he enseñado esta paloma que es de velocidad os he enseñado habéis visto el pulso que tiene en el ala tiene mucho nervio en el ala pues ahora os voy a enseñar un palomo con menos nervio vale a ver que sería ya de medio fondo vale a ver si os puedo enseñar este mismo este mismo está criando espectacular este palomo este palomo espectacular no me cogen ni en la mano mira este lo tengo yo como medio fondo pero mirad mirad el ala la veis que se asemeja poco de aquí de la distancia a esta vale donde tengo los dedos estos dos dedos mirad esto tiene que estar asolapado aquí arriba vale para detectarlo bien y mirad tampoco detecta mucho que sea de medio fondo de fondo de fondo de gran fondo que sí que tiene mucho más mucho abanico mucho más abanico que el otro pero el nervio lo dice todo ahora vais a ver el nervio que tiene esta paloma y también tiene mucho nervio por ejemplo pero no el mismo nervio que el otro mirad has visto es un nervio más calmado más relajado es una paloma más de medio fondo habéis visto el nervio que tiene la otra el nervio era este aleteaba mucho el nervio tenía un impulso muy muy fuerte el nervio pero mirad esta paloma habéis visto el nervio más lento da igual que estén un poco estropeadas las plumas la tengo de cría a ver si fuese de de estos que tengo de competición si tuviese así una pluma como esta por ejemplo me mata tiene que estar perfecta pero como es de cría no pasa nada que si que si le hablo el ala mirad le hablo el ala y y tiene bastante abanico vale pero pero aún así aunque tenga bastante abanico hay algunos por ejemplo la que he enseñado a proporción de la paloma es que está mucho más grande pero la otra es más pequeña y tenía a proporción tenía su casi el mismo abanico pero que pasa que la otra tenía mucho más nervio mirad esta tiene algo de nervio pero no tiene el mismo es mucho mucho más lento el nervio es mucho más lento lo ves entonces esta sería paloma de medio fondo yo lo detecto así el ala a mí no me gusta mucho la teoría eso de que la abre es el ala y cuanto más grande sea la parte inferior la del sobaco vale lo que hemos visto cuanto más grande sea dicen que pues puede hacer gran fondo eso es porque al ser tan grande el ala tiene menos impulso el ala vale pero hay visto que una de medio fondo que ha abierto el ala y otra de velocidad que ha abierto el ala en proporción a su tamaño es igual pero la otra tiene más impulso más nervio en el ala tiene más impulso y la otra ahí he visto que tiene este impulso y la otra pues la que tiene más impulso sería de velocidad yo así es como la detecto más o menos no tiene nada que ver una cosa con otra vale pues esa es mi teoría del ala yo la detecto bastante así que sí que le abres el ala y también también se puede detectar si cuanto más grande sea la parte inferior de sobaco quiere decir que va a tener menos impulso vale pero hay palomos que tienen mucha inferior de sobaco y tiene mucho impulso tiene muchísimo impulso mira ahí tengo un picho no sé si se verá se ha parado bien el descampado ya volverá a su casa pues nada chicos y chicas ese era mi corto que quería hacer para que como no voy a hacer carreras pues para que veáis un poco como funcionan las cosas de los palomos hoy hemos visto el ala si tenéis alguna duda dejármelo en los comentarios vale y esto es todo el ala yo la detecto bastante así vale hay gente que la detecta de otra manera pero o a lo mejor es que la mayoría de la gente piensa que el ala no sirve para ver pero que ellos lo detectan por la cesta pero a mi me gusta ver también el ala y el ojo también veremos más adelante el ojo vale si acaso si acaso no mañana pasado si puedo hago un vídeo del ojo y os enseño alguna curiosidad vale del ojo no tira os enseñaré alguna curiosidad del ojo y nada para que veáis tira hombre cancina perra más cancina y nada y eso es todo eh así que a ver yo sé que hay muchos que dicen que ellos no ven la estructura del palomo no les gusta vale porque dicen que lo que les gusta a ellos es lo que manda la cesta así que es verdad que lo que la cesta manda es es decir tú cuando te lo llevas por ahí y llegan a casa lo antes posible eso es lo que le manda a ellos si el palomo detecta si es de velocidad o de gran fondo cuando antes llegue si por ejemplo un palomo llega muy muy rápido en velocidad y llega muy rápido en velocidad y en medio fondo ya les cuesta más pues se detecta que es es de velocidad el palomo vale eso no tiene mucha lógica pero sí que es verdad que con el ala también podéis jugar un poco y y situaros más a lo que a vosotros os guste vale el parece una tontería pero el ala también es es una de las cosas vale mira os voy a enseñar un palomo de gran fondo también este que está aquí alterado este me hizo fondo vale este me hizo fondo y mirad el ala que tiene tampoco significa mucho lo del sobaco del sobaco de la parte de aquí a la fuera este es que nervioso puro de la parte de aquí hasta aquí vale hasta donde se ve este veo de abajo este de aquí la parte de aquí hasta aquí vale sería la parte que hay que fijarse vale que dicen que hay que fijarse que cuanto más grande pues más más sería de más distancia vale cuanto más grande sea esa parte la parte inferior pues fijaros este palomo que más o menos es igual que el de medio fondo que he enseñado vale pero fijaros en el nervio que tiene mirad el nervio que tiene vale este palomo es de gran fondo lo digo que es de gran fondo porque siempre me ha venido muy tarde pero viene siempre siempre viene aunque llegue muy tarde pero viene me ha hecho hasta fondo y puede llegar a gran fondo que lo sé yo mirad el nervio que tiene en el ala es mucho mucho más lento que el otro el de medio fondo que he enseñado tenía un poco más de impulso y el otro de velocidad mucho más mucho más impulso mirad este precioso 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 que el palomo más precioso a ver si se ve algo al ojo que lo vean precioso y nada con su pareja que está guiando y nada eso era todo quería hacer un corto para que veáis cómo funciona la cosa y ya está ya sabéis más o menos cómo funciona lo del ala que parece una tontería pero me estoy dando cuenta de muchas cosas ¿vale? del ala y tiene a ver yo también detecto mucho por la cesta pero el ala también tiene mucho que ver y podéis clasificar el ala también podéis empezar a clasificarlo pero la cesta también manda ¿vale? lo dicen los veteranos que la cesta es lo que manda y también tiene razón porque la cesta manda lo que llega antes y lo que llega más tarde se detecta que es de velocidad o de fondo ¿vale? o de gran fondo pero sí que es verdad que habéis dado cuenta en el ala o he abierto el ala de uno de velocidad de medio fondo y de gran fondo y habéis visto el ala el nervio y el impulso que tenía pues ya está eso es todo y nada chicos y chicas y os enseñaré otros vídeos del ojo y tal por si os gustan mis vídeos dejar comentarios y tal y así que nos vemos hasta otra chao chao chau 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 chau